La ambientalista Ruzelma Herrera exhortó a los productores nicaragüenses a implementar prácticas de trabajo agrícolas amigables con el ecosistema a fin de cuidar los suelos. Nosotros tenemos que prepararnos para generar nuestras plantas para reforestar. Tenemos que ayudarle al suelo a protegerlo con hojas ya sea de leguminosas, de chahuites o de otro tipo de rastrojos para que el suelo conserve humedad. No permitamos que se resequen los suelos y que luego se vayan a ir con las primeras lluvias del 2022. Pero también tenemos que aprender a ser racionales en el uso del agua. Aquellas aguas que reservamos, que guardamos, que hicimos reservorios, tenemos que aprovecharlas responsablemente y saber siempre que los recursos hídricos hay que protegerlos, que estamos enfrentados a serias amenazas de tener sequía y que no debemos extender los cultivos de forma extensiva, que los ganaderos tienen que dejar una parte de sus extensiones para la regeneración natural, que no hay que abusar de los suelos y que tenemos que poner nuestro grano de arena para no seguir contribuyendo a este terrible calentamiento climático. Expone las afectaciones que ha tenido el entorno ambiental de Nicaragua en los últimos meses. Nosotros tenemos que recordar que con la gravedad de la crisis climática no puede haber productor pequeño, mediano, grande, campesino, producción agroindustrial o alguna empresa relacionada con los recursos naturales y los recursos hídricos que se olviden de la importancia, de la relevancia que está teniendo a nivel mundial, esta discusión sobre los niveles que ha alcanzado el calentamiento del planeta, la crisis climática, la pérdida de condiciones favorables para tener un clima regular, un clima controlado y que estamos expuestos a muchas adversidades, ya sean por inundaciones en el próximo invierno, por sequías en este verano, por exceso de sequedad en los suelos, por pérdida de humedad relativa ante la falta de árboles o por otros fenómenos naturales como pueden ser las erupciones volcánicas o los incendios forestales que muchas veces están provocados por el calentamiento de la tierra, de un metal, de un vidrio y otras veces por la irresponsabilidad de las personas que transitan. Marcos Medina, Noticias 12.